Este acto estuvo a cargo de nuestro colegio y del colegio primario 475. Nuestro colegio es un colegio nuevo que recién se inicia, va a cumplir cinco años. Es nuestra primera experiencia a organizar este tipo de eventos. Bueno, nos tocó una fecha muy interesante para la argentinidad. Hablar de Belgrano es hablar de la patria. La patria se construye conociendo el pasado, el presente, porque el pasado nos enseña a comprender nuestro presente. Y Belgrano es uno de los grandes hombres de la transformación argentina. Él fue uno, una persona que en sí, que siendo abogado, se puso a la comandancia de un ejército. A pesar de las peripecias que sufrió, Belgrano fue y se jugó por la patria, como es necesario encontrar hoy, en el presente, muchos belgranos que nos juguemos por esta patria para hacerlos cada vez más grandes. Yo tengo un profesor de historia, ¿cómo ven la actualidad de los jóvenes con respecto al tema del patriotismo, de ir inculcando esto, de transportar justamente a estas fechas tan importantes para todos los jóvenes? Yo creo que los jóvenes deben recuperar lo que es la identidad nacional. Se está perdiendo algo fundamental, que es nuestra identidad, el sentimiento de patria, volver a valorar los símbolos nacionales y dejar un poco el celular, empezar a ver con otra mirada a esta nación. Yo creo que no debemos renunciar a lo que es esta América, renunciar a lo que es nuestra Argentina, una Argentina que tiene todo por hacer. Yo creo que los jóvenes son el futuro de esta patria. Hay que volver a la historia, volver a la geografía, volver a revalorizar todo esto, que es lo nuestro. Es importante eso, de revalorizar justamente y que no pase como un feriado más estos días que son importantes. Que volvamos a recuperar el sentido de pertenencia de nuestra patria. Nuestra patria es hermosa y es algo que nosotros somos los protagonistas, los jóvenes son el futuro del cambio, pero nosotros somos los responsables de sembrar esto en lo joven, volver a esto que es festejar, recordar, conmemorar las fiestas, revalorizar a nuestros héroes, a nuestros patriotas. La patria los construimos entre todos. Gracias.